Súmela 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 Rebozaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos De la provincia De Mariscal Ramón Castilla Caballo Cocha ¡Feliz aniversario! Vamos a cantar Vamos a disfrutarlo ¡Feliz aniversario! ¿Cómo que más? Ya me reconcilió un 10 punto de aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Y me duele su partida Me dejó mi herida Así que lo voy a hacer Si no quiere volver Ya se fue a la basura Nuestra extra basura Nos fue estudiante amor En el pasado quedó Y ahora como la acogió Si los planes a su lado son mejor Se la sabe Que es la noche del sueño ¡Furte, furte! Que todavía no es cielo ¡Feliz aniversario! 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 No ha cambiado nada, desde que te marchaste, al fin ya te graduaste Y no preguntes cosas que puedan en mí, lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste, pero te arrepentiste No hablas ni volante, pero vengan a visitarme, recuerda que ganó algo para enamorarme Siempre te hablarás, te inventarías, que son tres locos que aún sin mentiras Siempre te hablarás, se convertiría en profesora de sexo y anatomía Siempre te hablarás, te escribirías, que el libro me tiró, no se difundirá Siempre te hablarás, que son tres locos que aún sin mentiras Siempre te hablarás, que son tres locos que aún sin mentiras ¿Quién más pues? Para ti mi amor, para ti, para ti, para ti, y para ti también ¡Ajá!